Aunque la vida te haga pensar que no existen príncipes azules, a veces pasan a tu lado sin darte cuenta. Y eso es lo que precisamente le sucederá a Marisa, hasta que muy pronto... Mamá, Cristóbal nos está invitando a Central Park. La vida le demuestre que estaba equivocada, porque Cristóbal es el hombre con el que toda mujer sueña. Incluso una mey de Manhattan. El martes 29 a las 8.7 Centro.